Nuestra Policía Nacional apresaron a tres jóvenes al ocupársele a uno de estos, una motocicleta la cual figura como sustraída y a los otros dos supuestamente por comercializarla. Los detenidos son el haitiano Jose Hibemi de 30 años, residente en el sector Santa Ana, Vitoriano Sánchez, alia Vitico de 30 años y Wanya Taveras de 21 años, estos dos últimos residentes en la vía férrea del sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís. Un informe indica que el haitiano Hibemi fue apresado mientras transitaba por la avenida Caunabo del sector El Ciroelillo a bordo de la motocicleta marca X1000 de color negro, la cual figura como sustraída, al nombrado Carmelo Mena en fecha 14 del mes 1 del año 2014, quien al ser cuestionado el haitiano este manifestó habérsela comprado al tercero de los detenidos por vía del segundo, ocupándole al detenido Wanya, la motocicleta marca X1000 modelo CG150 de color negro, sin ningún tipo de documentos. Hasta el momento, en cuanto a los prevenidos, serán enviados al Ministerio Público.